Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo a su amigo Peter Arevalo y la verdad es que quiero mandar un saludo afectuoso a mis amigos de Hinchapelotas Sport D, que van a estar cubriendo, van a estar haciendo una cobertura realmente espectacular de la etapa nacional de la Copa Perú. No se olviden ustedes de seguir la página de Hinchapelotas Sport D, donde van a tener, como siempre, las mejores informaciones y las primicias de todo lo que va a ocurrir en la Copa Perú en su etapa nacional. Así que, ahí los espero.